El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su red Te van regalos en su humilde surrón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rompo pom pom, rompo pom pom Tento honor frente al portal cantaré Con mi tambor Rompo pom, rompo pom, rompo tomo El camino que lleva a Belén Lo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su rompo acento es un canto de amor Rompo pom pom, rompo pom pom Cuando Dios me dio cantando ante él Me sorprendió Me sorprendió